Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, la Hora de la Verdad es Cultura, Somos Cultura. Dedicados como hemos estado en las últimas jornadas de este martes de poesía a la poesía francesa, de donde nos llegaron tantos atisbos de la poesía nuestra y tantas escuelas completas, pues es la hora de hablar de los existencialistas cristianos, y especialmente de dos de ellos que tenían el mismo nombre, Paul, Paul Claudel y Paul Valéry. Paul Claudel, uno de los grandes poetas de Francia en todas las épocas, muerto en 1955, había nacido en Villeneuve-sur-Ferre en 1868. Es uno de los pocos poetas esencialmente cristianos que ha habido, Paul Claudel, uno de los grandes poetas franceses, nadie lo duda. La forma, para algunos, es a veces extraña y a veces confusa. Para algunos, ustedes juzgarán. Poema del destierro Mi día disminuye Ya la sombra me espera No es aún el futuro y ya pasó el pasado Adiós, niño Adiós, joven, que en otra edad llovera He aquí la hora desnuda Que por fin Ha llegado Viví Soy un extraño entre esta muchedumbre Estoy solo Aquí espero Ya todo ha terminado Solo tengo conmigo, o lámpara, tu lumbre Sentado estoy Lo mismo que un hombre condenado Soledad, abandono, tedio Largos han sido Largo hasta aquí el camino y el destierro muy largo Pero es mío el final Veo lo que he escogido Y aunque cansado y débil Firme estoy Sin embargo Dejo de hablar Cautivo Mudo Como el cordero Que dócil Sigue al amo Que lo lleva Adelante Listo En suspenso Solo Aquí escucho Y espero La hora definitiva Con su postrer Instante Bueno Una Belleza Estas expresiones De Claudel Y vamos a leer Un Magnificat Decimos que es probablemente El único Poeta Absolutamente Cristiano Que se registre En Francia El Magnificat Es apenas un fragmento Pero bellísimo Bendito seas Dios mío Que me has liberado De los ídolos Y que has hecho Que solo a ti te adore Y no adore A Isis O a Osiris O a la justicia O al progreso A la verdad O a la divinidad A la humanidad A las leyes De la naturaleza Al arte O a la belleza Y que no has permitido Que existan Todas estas cosas Que no existen O que son solamente El vacío Que deja Tu ausencia Como el salvaje Que construye Una piragua Y con los restos Del tronco Fabrica Un apolo Así Todos estos Parlanchines De palabras Forman con sus adjetivos Unos monstruos Sin sustancia Ninguna Más vacíos Que Moloc Monstruos Devoradores De niños Más crueles Y más horribles Que Moloc Producen un sonido Pero no tienen voz Producen Un nombre Y sin embargo No son persona alguna Pero el espíritu Inmundo Está allí Allí está el espíritu Que llena Todas las regiones Desiertas Y todas las cosas Vacantes Señor Tú me liberaste De los libros Y de las ideas De los ídolos Y de sus sacerdotes Y no has permitido Que Israel Trabaje Bajo el yugo De los afeminados Sé que tú No eres El dios De los muertos Sino el dios De los vivos No glorificaré Fantasmas Ni muñecas No glorificaré A Diana Ni al deber Ni a la libertad Ni al bueyapis Vuestros genios Y vuestros héroes Vuestros grandes hombres Y vuestros superhombres No son más que el horror De estos mismos Vocablos desfigurados Porque yo no soy libre En medio de los muertos Y existo entre las cosas Existentes Obligándolas A que yo mismo Le sea indispensable Deseo no ser superior A nada Deseo ser Solamente Un hombre justo Justo Señor Como tú eres Perfecto Justo y vivo En medio De los otros Espíritus Reales Paul Claudel Que grande Es Paul Claudel Entre todos Los poetas Franceses Entre todos Los poetas Cristianos De todas Las épocas Y este Era el martes De poesía Que les traíamos A ustedes Desde aquí Desde la hora De la verdad De la verdad Gracias por ver el video.